chicos estamos en Phoenix esperen que el día voy a sacar esto de lo que voy a dejar aquí estamos en Five Nights at Freddy's uno, no se lo pueden creer que short le digo un documento que te me avisan por si es te me avisan por si es una segunda una segunda una esposa un gran un gran un gran un gran un gran una todos es ... a un gran ¡No, no, no, no! Estuve con Mariana... ¡Yupi! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Chicos, ¿empezamos con la noche? No sé si en peluche... ¡Ah! El peluchito de... Freddy, ¿qué hace? El peluchito... Freddy... No sé por la que sirven, pero el peluchito de Freddy... Pero estamos vigilando las cámaras... No la voy a usar porque... En lugar de batería... Voy no a... No a... No a usar... La... Cámara... O si no, la batería... Se me gasta... Y vendrá... Es nada... ¿Cómo que no? Freddy... Otro día lo mostramos... En... Dos... Tres... Cuatro... Sí... Cómo que se... Me cago en todo... Me cago en la leche... Chicos... Si ustedes una vez jugaron a Finex A Freddy's... Les digo que ustedes tienen que jugarlo... A Fine... Tienen que jugar Finex A Freddy's... Porque les invito que Finex A Freddy's... Es un juego muy bueno... Que es para tablets... Computadoras... Y... El dos y el tres... Para móviles... Y... También... Le doy... Un gran aplauso para... El creador... El hombre molado... Si ustedes vieron la historia del hombre molado... Si ustedes vieron la historia del hombre molado... Por favor... Cuéntenmela... Porque... Yo no sé cómo el hombre molado... Que vivió... Era... Un hacker... A ver... Alguien steal... ¿O widen? Con el selves y el memories... ¿Eh? ¿T-... Oye... michael puesto de para la pantalla? Uh... Es el nuevo. ¡óg reinos! ¡ elected vehículo 10 почему! ¿Está yendo? 6oni 71º de batería. Mmmmm.... Mmmmm.... ¿Dónde están los pasillos? ¡Chica no está! Chica está en la cámara 1B Y Bonnie está en la cámara 2A Entonces, chica va por el 1B Va al baño Va al baño Viene por acá Y después No quiero cortar No Chica está en la cámara Chica está en la cámara Chica está en la cámara Ahí voy A ver Chicos, mi mamá me llamó Porque mi mamá me llamó Por interrumpir en video Esperen, cuidarle con eso Bueno, eso creo Que chica Que chica no estaría No se fue Entonces Chicos, estaría por los Chicos, noche completada Por fin ha salido aquí Chicos, estamos en la noche 2 De SNAF De Five Nights at Freddy's Esperen Esperen Voy a ponerlo Chicos, volvimos de vuelta Hubo un pequeño corte Es porque se quedaba sin batería En la tablet Y tuve que Enrujarla Ustedes saben Cómo Desenredar un enchufe Que está enredado Se enredó No, 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 no Cierra la puerta Justo, Foxy No me lo esperaba No me lo esperaba ¿Qué ruido? ¿What the fuck? ¿What? ¿What? ¿What the fuck? ¿What? ¿What? No entiendo casi nada la cámara 1 sí se cortó y escuchó río como platos porque aunque carajos escucha eso eso no está popular eso no está fuera de eso ¿Qué? Bori, deja de ser río que me descontrolas ¡Ah! ¡Ah, Bori! ¡Fuera, bicho feo, mierda! ¡Fuera, me está mirando chica esto de los baños! ¡Fuera, bicho! ¡Fuera, bicho! ¿Por qué está cerrada? ¡Cierre puerta! 4 en la mañana y 28 de batería 26 ¡Ay, se cortó la cámara! Y nadie le da otra puerta ¡Fuera, bicho! ¡Fuera, bicho!